Chupos, besos y abrazos para Sonia Reyes, Reina Guadalupe Silva, Silvia Martínez Mayen, Mónica Díaz, Denise Romo, Verónica Olvera, Carla Sánchez, Claudia Ye, Lupita Jara, Nayeli H. Benítez, Brisa Espinosa, Alma Reina, Pía y Violeta Rosas Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Tati y el día de hoy por petición de ustedes traemos un blog la verdad es que ya varias me han estado diciendo oye por qué no subes un blog de lo que haces en el día que bla 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 que no sé qué pues así que el día de hoy tenemos blog así que si ustedes me quieren acompañar en este día ya sabes quédate y vamos a empezar antes de que empecemos y como ustedes ya saben quiero darles la bienvenida muchísimas muchísimas gracias por estar un nuevo día aquí conmigo y si esta es la primera vez que me ves pues te comento este es un canal muy variado porque tenemos muchas cositas, tenemos tips de belleza, tenemos compras, tenemos blogs, story time, tags y un montón de cosas y a ti este tipo de canales que te brindan un poquito de todo te gusta te invito a que le piques aquí en el botoncito donde dice suscribirse y no te vayas sin activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando en este canal subimos un vídeo nuevo y lo puedas ver y ahora sí vamos a empezar decidí grabarles el blog del día de hoy porque miren les voy a enseñar primero tengo un montón de cosas por hacer pero bueno así está la habitación de mía como se pueden dar cuenta tengo cositas tiraditas, la cama y esas cosas ayer estuve súper enferma por eso yo estoy grabando el vídeo hoy viernes que se supone que ustedes deben de tener vídeo los viernes pero ayer jueves estuve súper enferma con migraña así que no... no pude hacer absolutamente nada mi cuarto está así, desastre total tengo cosas en todas partes ahí está mi chiquita coloreando, en fin así que dije bueno pues voy a hacer este vlog para que me acompañen mientras hago el aseo de la casa así que pues empecemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y con esa mezcla queda el piso súper limpiecito y... Y... Era un pelito que me estaba fastidiando. Queda el piso súper limpiecito y no maltratamos la abuela, así que... Así que pues, vamos a darle. ¡Gracias! Miren mis amores, nosotros... Esta puerta de entrada de la caja... Y aquí acondicionamos este que no se ve muy bien, pero es un botaquito... Pero no tenemos un mueblecito y la verdad es que no voy a comprar un mueble exclusivamente para esto. Así que en este botaquito vamos organizando los zapatos de salir. Por ejemplo, yo todos los días salgo con esos tenis y Mía está saliendo con esos tenis que están ahí. Javi, sí, por su trabajo, dependiendo del traje que se ponga, pues tiene que cambiar el calzado. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, Javier los desinfecta. Estos ya los tengo que subir. Los voy a poner por aquí. Y... Los de Mía y los míos sí quedan aquí porque nosotras salimos con los mismos zapatos. Así que... Pues básicamente así mantiene esto. Así. Ya aquí, dentro de casa, estamos así en chanclitas. Entonces... Cada que vamos a salir, nos cambiamos, nos ponemos los zapatos y cuando vamos a entrar, nos quitamos los zapatos, les rociamos la suela con vinagre, jabón, un poquito de agua y un poquito de alcohol. Y los ponemos ahí. Y ese es el puesto de los zapatos. Y ahora sí, quitamos. Bueno, mis amores. Yo ya barrí, ya trapeé y ya limpié el polvo de toda la casa. Ahora nos toca meternos a la cocina. Ayer, como estuve tan enferma, a Javi le tocó desembolatar lo que fue comida y cena. Y él es muy lindo y me colabora en todo. Pero... Miren ustedes. A ver, voy a ver si puedo... Que ustedes vean el estado de la estofa. Así que... Y tengo acá platos sucios y acá también tengo reguero. En fin, vamos a poner bonita la cocina. Miren. 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 Y bueno mis amores así nos quedó la casita Ay estoy feliz porque está todo completamente limpio La verdad yo pensaba hacerles hoy un vlog de todo el día Pero no hombre que va si no vas haciendo el oficio este video Ya me quedó como de 15 minutos o sea Y nada quería que se motivaran a limpiar A que pongamos nuestros palacios bien lindos Bien limpios que salgan todas las energías hartas Que entran las energías positivas Y pues bueno mis amores muchísimas muchísimas gracias Por haberme acompañado en el video del día de hoy Si aún me están viendo porfa en los comentarios Déjenme algo que para ustedes signifique como hacer la limpieza Yo en realidad no sé si hayan escobitas o baldecitos o cositas de esa Pero bueno cualquier cosita que para ustedes signifique hacer limpieza Va a ser bien recibido por mí Así yo me doy cuenta Quienes son las muñequitas y los muñequitos que me ven hasta el final Y los voy a poder saludar en mi próximo video Yo por lo pronto mis amores les mando Un besote con todo mi amor Y nos vemos en un próximo video Bye